Un saludo grande para toda la gente linda que me ve. Si eres nuevo por aquí, yo soy Mariana y bienvenido a un capítulo más de nuestra serie de entrenamiento en casa. Nuestros ejercicios hoy van a estar enfocados en tonificar y endurecer la parte superior del cuerpo, o sea, brazos, hombro y pecho. Es lo que vamos a estar trabajando en el día de hoy. Y bien rapidito, nuestro entrenamiento va a estar dividido en tres. Número uno, vamos a calentar muy bien las articulaciones para evitar ningún tipo de lesión. Número dos, vamos a hacer un calentamiento estilo cardio, ya un poquito más intenso. Este va a estar compuesto de cuatro ejercicios que vamos a hacer durante 30 segundos cada uno y 10 segundos de descanso entre un ejercicio y el otro. Y número tres, va a ser nuestro entrenamiento con pesas, ya sea que uses mancuernas, botellas de agua con arena o lías elásticas. Lo que tengas a la mano funciona perfectamente. Así que agarra tu pomo de agua, que nos fuimos. ¡Gracias! 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 Y ahora vamos a empezar nuestro entrenamiento con pesas. Vamos a empezar trabajando lo que son los hombros este ejercicio lo puedes hacer de pie o lo puedes hacer también sentado yo voy a utilizar unas mancuernas y el movimiento empieza a partir de aquí no aquí abajo esta es la altura que vas a utilizar sobre aquí hacia arriba número 2 van a ser elevaciones igual para los hombros hacia el frente y hacia los lados puedes utilizar mancuernas pero en este caso yo voy a estar usando estas ligas elásticas porque para ese ejercicio en particular las mancuernas que tengo me pesan un poquito así que número 3 vamos a hacer planchas y en este caso nos vamos a apoyar en la rodilla las planchas son buenísimas y súper importante para trabajar el pecho el hombro la parte de atrás del brazo y sobre todo esta masita que nos sale aquí entre el sostén y el brazo así que se las recomiendo al 100% el próximo ejercicio va a trabajar directamente lo que son los tríceps o la parte de atrás del brazo y para eso te vas a ayudar de una silla o un banco te sientas en la orilla de la silla y lentamente vas a separar tu cuerpo de ella apoyándote solamente en los brazos y a partir de ahí vas a bajar ten en cuenta que vas a subir haciendo fuerza con los brazos no con las piernas el próximo ejercicio va a ser para trabajar los biceps o la parte delantera del brazo y para eso vas a usar unas mancuernas coloca tus brazos cerca del cuerpo y el movimiento es a partir de aquí hacia arriba y nuestro último ejercicio es también para los biceps pero en esta ocasión voy a estar utilizando la liga y lo que hicimos anteriormente con las mancuernas fue este movimiento ahora vas a virar el brazo y vas a hacer esto y esto ha sido todo por hoy mis amores espero que hayan disfrutado muchísimo del vídeo y más allá de disfrutarlo espero que lo estén llevando a la práctica no te olvides que tenemos cita aquí todos los miércoles he empezado a hacer las rutinas a grados principiantes pero poquito a poco vamos a ir aumentando tanto la intensidad como el grado de dificultad de los entrenamientos así que si te ha gustado el vídeo no te vayas sin regalarme un like si no estás suscrito aún suscríbete dándole al botoncito que dice suscribirse y no te olvides de comentar en todos mis vídeos porque la única forma que yo tengo de saber si ustedes están disfrutando o no del contenido es a través de sus comentarios así que es súper importante y crucial que me dejen sus comentarios comparte los vídeos con todos tus amigos y familiares y hasta la próxima nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!